El jefe de Checo Pérez ha admitido que la temporada de 2024 ha sido llena de preocupaciones para él y todo su equipo en la Fórmula 1, además también espera una temporada apasionante en el 2025, según declaraciones que ha dejado el jefe de la escudería austríaca dice Tengo algunas canas más este año, pero creo que el año que viene será emocionante, pero creo que tenemos el mejor piloto de nuestro coche y que también tenemos el mejor equipo Así que trabajaremos muy duro durante el invierno para mejorar los puntos débiles del RB20 es con lo que ha finalizado Christian Horner Debemos tener presente las declaraciones que ha dejado también el director del equipo, que es Pierre Guaché, quien ha revelado y dice que la verdad ve con mucha preocupación lo que se espera para la temporada 2025 Dice que no tienen la confianza en el RB21 porque se va a dar la evolución del RB20 y si el RB20 ya era un problema, parece indicar que el RB21 no va a ser la diferencia Algo de lo que Sergio Pérez también debe tener conocimiento, porque como lo ha dicho el padre de Max Verstappen, Hawks, si a Sergio Pérez se le da un auto más neutral No tanto con las características de Max Verstappen, sino que se adapte un poco más a Sergio, ahí sí se podrán ver mejores resultados en la escudería austríaca Todos estamos a la expectativa cómo van a suceder las cosas y de qué manera se puede encarar la temporada 2025 de Fórmula 1 con la escudería de Red Bull Y más teniendo presente que Checo Pérez va a continuar en la escudería austríaca para el próximo año, entonces muchas cosas se están por definir en la escudería de Red Bull